Bien, estamos ya con la encargada de Centro de Salud, la licenciada, quien va a dar a conocer su nombre y también pues asume una responsabilidad como es gestión territorial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Madeleine Benavides, soy la licenciada, encargada recientemente de gestión territorial. Contamos con apoyos también de algunos trabajadores y espero también contar con su apoyo de cada uno de ustedes. Vienen programas que más adelante se tendrán que dar a conocer, por lo pronto ahora se acerca en esta semana lo que es alimentación saludable, que es con habas, y que ahora estaremos comunicando la fecha y la hora para que nos sigan acompañando. Licenciada, bueno, el día de hoy lo vemos que está acá en la hospitalidad, en el área de gestión ambiental y también donde está la encargada de salud, como es la señora Victoria. ¿Qué coordinaciones para hacer el trabajo en conjunto? Bueno, sí, ahora venimos a conocerla más que todo, porque recién estoy asumiendo este cargo. También hemos coordinado también, juntos con la Opsetriz, que se va a realizar entre mañana o pasado, creo que está por verse la hora, y también que nos confirmen el día lo que es pruebas de VIH y también Papá Nicolau para las mujeres y también IVA. Claro. Ahora dígame usted, en este trabajo de gestión territorial, también hay mucho que hacer, de repente puede ir en los asentamientos humanos como son las brigadas para ver los temas del dengue, también de otras enfermedades. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Claro. Estamos ahora todos en las coordinaciones junto con el doctor, ya más adelante tendremos más información para cada uno de ustedes. Claro. Bueno, esperemos pues que esta función que usted asume, esta responsabilidad, se vea reflejado en coordinación con todas las áreas para poder ver que en nuestro distrito, a lo menos, no se vea muy complicado en temas de la salud en estos momentos. Así es. Solamente pedirles apoyo a toda la población, en cada campaña que se pueda realizar, contar con apoyo de cada uno de ustedes para así también ver que nuestra población va mejorando en todos los sentidos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted.